Hola a todos, bueno, hoy os vengo con un vídeo para YouTube sobre protectores solares. He escogido todos los protectores solares que tenemos en Derma4U, bueno, más bien los que más prescribo, en los que tengo bastante experiencia de uso, tanto en mí misma como en vosotros, tengo buen feedback. Algunos de ellos son de reciente adquisición, como estos de Colores 100, una brochita nueva de Universekin que tenemos para retocar el fotoprotector, tenemos cosas chulas, así que empezamos. Desmaquillada de nuevo para enseñaros otra de nuestras gamas, la gama All Skin Med, esta española y super española. All Skin Med es la gama de venta en clínicas de laboratorios Cantabria, sabéis que Cantabria es un laboratorio español, que tiene su fábrica en Santander y que es un laboratorio del que estamos muy orgullosos porque no solo vende muchísimo en España, sino que es internacional y tiene productos que nos encantan. Así que me voy a probar con vosotros su protección mineral sin color en media cara y su protección mineral con color en la otra media cara. Esta protección del skin tiene dos tonos, claro y oscuro, con lo cual yo me los voy a mezclar un poquito de cada uno porque la verdad es que el claro me bastaría, a mí que soy bastante blanquita, pero me quiero subir un pelín el tono con el oscuro por la época que es y para que lo veáis. Como os decía, son filtros completamente minerales, pero muy parecida a la anterior marca, a Colores 100, añaden Fairblock, que es su antioxidante, el derivado suyo del polipodium y llevan también bisabolol, pantenol, ácido hialurónico, o sea que también llevan tratamiento para la piel y bueno, pues el color sirven ya para maquillaje. Precio, el de sin color unos 33 euros, creo recordar, y los de con color 38. Vale, pues empiezo a probarme. Vamos allá, con media cara, filtros minerales, lo agito, media cucharilla de té, porque me voy a poner media cara, veis la cantidad, y empiezo la aplicación. El mineral sin color, cuando te le pones en la palma de la mano, parece que tiene tono, pero cuando lo aplicas sobre la piel, te das cuenta de que no tiene nada de tono. Recién puesto este producto, da la aplicación, da la sensación, perdón, de que es bastante graso, pero a medida que lo vas trabajando sobre la piel y luego vas haciendo que penetre, luego al ser filtros minerales, que sabéis que son como polvitos disueltos en sustancia, pues queda, queda bastante maquificado. Bueno, hidrata, eh, como yo el ácido y el urnico, tal que os decía, hidrata, pero de como lo dejas recién puesto a como luego evoluciona, la verdad que se va absorbiendo bastante, porque ahora recién puesto, yo sí que tengo la sensación un poquito pringosa, pero luego este yo le uso muy a diario y luego no se te queda así. ¿Veis? Es blanco completamente, vamos, blanco, se acopla mi tono de piel. A lo mejor en determinados momentos sí que te da la sensación de que te deja un poco blanquecina, pero en cuanto se acopla, eso no ocurre. Vale, este también es bastante fluidito, el de color, como os decía, voy a mezclar los dos, el claro y el oscuro. Quizás tendría que haber echado menos oscuro, pero me vais a ver bastante, a lo mejor, demasiado bronceada. No pasa nada. Este lleva un un olor, un perfume, un pelín más subido que el anterior, pero vamos, no me he desagado para nada, porque es que es el mismo perfume que llevan los fotoprotectores de Lyokare. Ese olorcito como a melocotón, que la verdad que la mayoría de la gente nos gusta. Y bueno, pues la verdad que me está quedando bastante bien, tampoco me veo un tono excesivamente subido. Tengo que pasarme más capas, todavía me queda más producto que aplicar para llegar a la cantidad suficiente. Como os decía, el tono clarito para las que son más blancas, el tono oscuro para las más morenas y las intermedias, pues pueden mezclar. Que a mí es lo que me parece más cómodo tener los dos tonos para ir acoplando a los distintos tonos de la piel según evolucione el año. Pues así quedarían los colores de de All Skin Meth. Claro, en esto sí que se ve clara la diferencia del que da tono bronceado al que da no color o una pizquina blanquecino. Me gustan los dos, pero la verdad es que yo no usaba mucho el de color, no me lo había llevado a casa y tiene un color súper bonito. Me gusta mucho.